Muy buenos días Carlos, acá te quiero decir en nombre de todas nosotros y todos nosotros que estamos muy contentos, es un honor para nosotros tenerte en esta mañana, una mañana que la queremos dedicar a escucharte y a escucharte para que después todos te escuchen en estas jornadas de educación y trabajo de jóvenes y adultos a lo largo de la vida, investigaciones y estudios acerca de las políticas, los sujetos y las experiencias que está organizando el programa de nuestra amiga y colega Graciela Riquelme. Entonces, habíamos pensado, dado que tenemos toda la cercanía de Brasil en tu corazón y en tu mente, poder conversar de algo que realmente nos preocupa muchísimo, los dos estuvimos en este encuentro en Mendoza sobre movimientos sociales, que nos preocupa muchísimo, referidos fundamentalmente para nosotros al devenir y al futuro de la educación de jóvenes y adultos en un momento crítico de América Latina, en el que en realidad muchos de nosotros coincidimos en este proceso lastimoso de derechiciación, por así decirlo, y siempre nos preguntamos entonces cuál será nuestro futuro, quiénes serán los grupos que puedan realmente apoyar una salida, una salida de cambio, una salida, como decimos, de sepulturar al capitalismo. Bueno, esto lo decimos en general, pero queremos escucharte sobre todo en relación a el foco de este espacio y de este encuentro. Todo tuyo, todo tuyo este espacio. Gracias. Bueno, en primer lugar, la alegría de estar aquí una vez más y junto a María Teresa. No sé cuántas veces, cuántas jornadas, cuántos momentos inolvidables, así que no me agradezcan. Yo es que debería agradecer por estar aquí compartiendo con todos. Lástima que no tengamos todo un día. Lo tuvimos más tiempo allá en Mendoza, en el Seminario Internacional. Bueno, esta pregunta es muy desafiadora y en el seno del encuentro que empieza ahora el lunes, no por lo que veo la próxima semana, el 25 ya, no, no, 25, 26, jornadas de educación y trabajo de jóvenes y adultos a lo largo de la vida. Entonces, me gustaría empezar por una situación muy concreta. No me acuerdo en qué mes, creo que en mayo, marzo de este año ahora, estaba en Brasilia, en una confitea Brasil Más Seis, que fue un gran encuentro internacional para pensar, sobre todo entre educadoras y educadores, la cuestión de educación de jóvenes y adultos. Pero con una consigna de UNESCO, que es incluso la de este encuentro, acá también, en Buenos Aires, una educación, en Brasil se dice, ao longo, aquí sería a lo largo de la vida. En portugués, ao longo de toda vida, es así que tratamos allá. Y les digo eso porque estábamos compartiendo una mesa, Moacir Gadot y yo, entre las varias mesas. Y yo escribí un documento, incluso puedo después enviar a ustedes, que incluso tiene un título un poco aventurero. Termina diciendo, visiones de un visionario sobre este tema. No un científico, un visionario. Ah, es hermoso eso. Y les cuento porque tanto Gadot como yo, que nos reunimos ya varias veces desde hace muchos años, coincidimos en que esta propuesta universal de UNESCO debería ser un poco cambiada y debería contener una otra palabra. Y tanto en mi documento como en mi charla, yo insistí, no una educación a lo largo de toda la vida, sino una educación para transformar toda la vida. Ah. O una educación a lo largo de la vida, toda, para transformarla toda. Y me acuerdo que no solamente por esa mesa redonda, sino que por el tono del encuentro internacional allá, esta fue la idea que prevaleció. Incluso al final del encuentro, una mesa internacional, representante de UNESCO, del Ministerio de Educación, hicimos una inolvidable subvención, porque durante la confitea se preparó un documento oficial. Y cuando recién se encerraba la conferencia, incluso con las palabras finales del representante del Ministerio de Educación de Brasil, se levantó una de las Nuestras, una mujer, una negra incluso, y dijo, no, nosotros no concordamos con este documento. Este no será el documento final de la confitea. Y leyó un documento de cinco páginas, que no es que fuera el reverso del documento oficial, pero justamente que contemplaba esta idea, no solo una educación que acompaña a las gentes a la larga de la vida, que es más o menos el imaginario conservador, el imaginario que predica un falso progreso, pero que es un especialista en retrocesos, sino que una educación a la larga de la vida para transformarla y transformar el mundo, los mundos de la vida, continuamente. Y así que terminamos aprobando el inesperado. Me acuerdé del inédito viable de Paulo Freire. Fue un momento de inédito viable. La comisión organizadora no tuvo más que aceptar, porque fue unánime de parte de la Asamblea, y así que terminamos con un contradocumento, un antidocumento y muy bueno. Y eso tiene que ver con lo que preguntas, que sería, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos pasando en este momento? No solo en Brasil, hoy estamos tan interconectados, interdependientes, que pensar Brasil es pensar América Latina, pensar América Latina es pensar el mundo. Y al revés, pensar el mundo es pensar América Latina y pensar América Latina es pensar hasta las dimensiones más locales de nuestra vida. Son procesos que se intercomunican y creo que lo que estamos pasando aquí y ahora en América Latina y que, por supuesto, afecta directamente la educación, no es solo un proceso de derechización, como se dice, es eso. Algunos dicen, un agotamiento de algunas experiencias de izquierda, como en Brasil, Argentina, como en Uruguay, como en Bolivia, como en Ecuador, como de forma más dramática en Venezuela. Yo creo que es un momento en que el sistema mundo, el sistema capitalista, otra vez, sobre todo, aquí en América Latina, nos cobra un retorno a, digamos, su orden. Es interesante ver que el sistema es un sistema que soporta, por ejemplo, Lulas, Partido de los Trabajadores en Brasil, una esquerdización relativa, hasta el punto en que empieza a comprometer, a subverter sus intereses. Así es. Tanto así que en el caso brasileño, nosotros todos estuvimos atentos al hecho de que entre el primer gobierno de Lula y su segundo gobierno, y sobre todo, entre el gobierno de Lula y el de Dilma, hubo ya un retroceso. El retroceso no empezó con el golpe del Congreso del 31 de agosto. Eso ha sido la culminación. Pero desde el segundo gobierno de Lula, pasó en Brasil, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Uruguay, yo diría casi imposible que no pase en nuestros países. Y cuando no pasa, se tiene algo semejante a lo que vive Venezuela en este momento. Es decir, un gobierno de izquierda, me acuerdo incluso de un sociólogo muy inteligente que decía, lo que pasó en Brasil, y posiblemente estará pasando en otros países, no es una especie de enfrentamiento entre una política socialista y una política capitalista. Lula nunca ha sido socialista, nunca incluso empleó esta palabra. Lula era un obrero sindicalista y hizo un gobierno de extracción sindical popular. Entonces, este hombre decía, la gran diferencia no es entre sistemas sin bloque, es entre el capitalismo social predicado por el PT, en donde las estructuras dominantes siguen siendo manejadas por el capital, porque el mismo Lula decía, yo tengo el gobierno, pero no el poder. Estaba muy consciente de eso. Muchas veces declaraba a los partidarios del PT. La diferencia es entre una política que, aunque estructuralmente capitalista, tiene una vocación de reparto de bienes, de derechos, de inclusión, de igualdad. Creo que eso pasó aquí, en Argentina, con el kirchnerismo, eso pasó en Uruguay, en todos esos países. Incluso el mismo capitalismo trataba de decir, no, eso es una victoria nuestra. Es el resultado del momento de inversión del capital en la salud, en la educación, en todo. Y no es mentira, es decir, eso es el resultado de una política que, aunque estructuralmente capitalista, es netamente social. Sería un camino a una socialización. Creo que era lo que los movimientos, es lo que los movimientos populares están luchando por realizar. Y ahora, con el golpe del Congreso, tanto cuanto aquí en Argentina con Magri, pasamos a una hegemonía de un capitalismo empresarial. Es decir, en que el capitalismo toma su cara verdadera, minimiza el poder de Estado, lo hace ser sediente a los intereses de las empresas, de los terratenientes, empieza a cortar, como está pasando concretamente en Brasil, fondos a la educación, a la salud, y más que eso, empieza a sacar del gobierno, y del deber del gobierno, políticas sociales, y a privatizarlas. No solo privatiza fábricas, industrias, agronegocios, pero empieza a privatizar salud, educación, bienestar social. Yo decía allá ahora, ayer, en Mendoza, recordaba, porque la gente se hablaba de FMI, del Banco Mundial, le decía, no se olviden de que en la raíz de todo eso está una conferencia internacional de OMC, Organización Mundial del Comercio, cuando, no me acuerdo, si en 1997, a fines del milenio del siglo, decretó en una asamblea internacional que salud, bienestar social y educación son mercancías. Eso decretado en una asamblea internacional, no ocultas, sino que públicamente. Así que el cuadro que vimos este, no es una especie de retomada que no necesita ser por las armas, hay otras posibles maniobras, como pasó acá, como pasó en Brasil, una retomada del gobierno y del poder en manos de los grupos que representan intereses esos. En Brasil, por ejemplo, cuando Dilma, recién imposada, colocó como ministra de Agricultura, lo que en Brasil es un puesto muy importante, a una senadora, representante del agronegocio, para nosotros quedó muy claro lo que yo llamaría un golpe antes del golpe, el hecho de la ingobernabilidad de un partido como el PT, a menos que haga alianza, no solo con partidos del centro, sino con grupos de interés claramente, netamente, empresariales, capitalistas, agronegociistas. Y en eso va la educación. Claro, claro. En eso va la educación. Tanto que cuando el presidente golpista, a nuestra manera de ver, recién fue imposado, puso como ministro de Educación, bueno, todos los otros también, un hombre absolutamente comprometido con esas misiones, y su primer acto del primer día fue la extensión en el Ministerio de Educación de la CKD. La CKD era, porque ya no existe más, la secretaría que justamente trataba de educación y derechos humanos, y derechos a las diferencias indígenas, quilombolas, campesinos, que apoyaba incluso las experiencias como educación del campo, educaciones diferenciales, según los varios movimientos y comunidades tradicionales. Recién veníamos incluso de encuentros en esta dirección. Fue la primera extensión. ¿Y cuál es la política ahora? Que está para ser incluso aprobada ya en el Congreso. Escuela sin política, así la nombra. Y escuela sin política, para ellos significa prohibir en el campo de la educación como una totalidad, digamos, política nacional. Y en cada escuela, tratar de asuntos políticos. ¿Pero qué entienden ellos por asuntos políticos? Son las cuestiones que tienen que ver con feminismo, con minorías, con clases sociales, con derechos sociales, con clases sociales. Es decir, todo lo que Paulo Freire llamaría concientización de las personas. Entonces, cuando dicen escuelas sin política, en la verdad están diciendo escuelas sin una política concientizadora, política en el sentido de comprensión y gestión de las pones de la ciudad como mi responsabilidad. Y que tratan entonces de hacer, no sé si pasará acá, una educación vinculada claramente a valores, incluso cuando digo claramente es así, es, en Brasil decimos descaradamente, es decir, sin ocultar, ¿no? Vinculada a esos valores, a esos contravalores, por ejemplo, el individualismo, el pragmatismo, el rotular la educación como la preparación del competente competitivo para el mercado del trabajo. Incluso en la mesa en donde estuve, en el congreso de SUTE en Mendoza, uno de los panelistas leyó del Clarín, aquí de Buenos Aires, de hace, no sé, una semana, dos, toda una entrevista del ministro de Educación y se parecía mucho al de Brasil. Si estuviera en portugués sería el de Brasil. Lo firmaba. Incluso decía muy netamente, hay un momento en que dice para mejorar la calidad de la educación argentina vamos a enviar 500 directores de escuelas a Estados Unidos, a Finlandia y a no sé qué otro país. Y terminaba diciendo con mucha honestidad porque la derecha muchas veces es tan poderosa que es honesta que la educación aquí en Argentina deberá dirigirse a la formación de cuadros tecnológicos para sostener un desarrollo económico, claro, no dijo, pero netamente en bases empresariales, incluso multinacionales, que la misma educación estaría abierta incluso a empresas que decían implantar escuelas, incluso universidades privadas y privatistas acá. En eso estamos infelizmente hermanos en Brasil y en Argentina. Carlos, estaba pensando algunas cosas para poder dialogar contigo. Realmente, personalmente, acuerdo totalmente con esta imagen que vos estás dando en uno y en otro sentido. Y me gustaría preguntarte, pero antes de preguntarte lo que fundamenta mi pregunta. Dos aspectos de toda tu conversación que nos parece realmente brillante, personalmente lo digo, como a mí me gusta decir, es oro en polvo tu voz en este espacio. la primera cosa que me llamó la atención porque algunas veces lo hemos hablado nosotros allá en Brasil también, es en relación al concepto de una educación a lo largo de toda la vida y que ustedes señalan y personalmente concuerdan a lo largo de toda la vida y para la transformación de esa vida. Ahora, sin entrar en debates, es interesante porque en nuestros trabajos nosotros seguimos sosteniendo el concepto de educación permanente, muy peleada, muy criticada en nuestros ámbitos. Ahora, coincidimos, Carlos, aunque así no lo parezca, coincidimos porque cuando nosotros definimos y describimos el anclaje en este concepto de educación permanente que en el fondo significa una educación desde que uno nace hasta que uno muere porque también uno se tiene que educar y tenemos que aprender a morir, ¿no? Pero ese concepto de educación permanente nosotros siempre señalamos que no es neutro, no es neutro. Y nunca puede ser. Y nunca puede ser. Y que en el caso nuestro, justamente, siempre nosotros señalamos, y aquí está presente mi gran compañera y colega Sandra Yosa que ha organizado también todo este espacio, siempre señalamos, Carlos, que este concepto de educación permanente para nosotros está acompañado de una intencionalidad que implica un posicionamiento ideológico y teórico para nosotros. y que ese posicionamiento implica anclar en las ideas más importantes de la teoría social crítica y de muchos de los clásicos de la teoría social crítica que siempre han hablado y escrito y nosotros tomamos esa idea en que esta educación permanente su intencionalidad fundamentalmente está asociada a la ideología de la emancipación entonces que también nosotros buscamos una educación emancipadora a lo largo de toda la vida y una investigación que busque construir colectivamente saberes emancipadores y yo te escuchaba y cuando te escuchaba recién pensaba que justamente esto de lo emancipador para nosotros de este concepto de educación permanente justamente está asociado con la noción de emancipación y con la noción de la búsqueda de un cambio profundo y revolucionario de esta sociedad injusta exclusivista y discriminatoria es decir que yo ahora también podría decir como vos decís pero en relación a la concepción de educación permanente que nosotros estamos apostando una educación permanente en el sentido de que uno se educa a lo largo de toda la vida pero no con neutralidad como el de los ministros de educación sino por el contrario que está acompañada de una intencionalidad profundamente de cambio emancipador y de cambio de una sociedad injusta realmente una lucha nosotros percibimos una lucha de clases en el campo cultural y en el campo de los significados que todos vamos construyendo y que en última instancia terminamos legitimizando a todo este poder que nos va anulando en este sentido por eso también yo quería dialogar contigo ese es nuestro posicionamiento el mío también bueno bueno pero también nos preguntamos que esta cuestión de la búsqueda de la ya que vos has hecho realmente una pintura excelente de la situación actual personalmente concuerdo que también esto que vos señalás de estos gobiernos de izquierda que hay como el PT mismo como la estructura de poder del quinerismo en nuestro país han intentado como vos decís ciertas políticas que implicaban un cambio en relación hacia quién gobernamos cuáles son nuestros objetivos del gobierno entonces como vos decías nos han dejado creer que podíamos pensar en una estructura de poder socialista aunque no se llamara así también con el PT también con el PT y esta figura que vos das del PT también concordamos pero que sin embargo y que además como vos decís es muy inteligente esto muchos desde la perspectiva justamente del capitalismo señalaban que en realidad los responsables de toda esta apertura hacia el otro era el propio capitalismo que ahora podía generar fuentes de inversión que podían llegar al pobre pero hasta ahí no más y yo pensaba en algún momento mientras te escuchaba que justamente este estos periodos que hemos pasado tanto en Brasil como en Argentina y que en última instancia había un apoyo capitalista para que se dieran a hacer así de alguna manera ese capitalismo estaba esperando esperando que esos mismos gobiernos de alguna manera por X conductas políticas favorecieran a una vuelta atrás no sé si me sí sí que no solamente fue de nuevamente el avance del capitalismo que lo estaba esperando sino que también ese capitalismo ruin estaba esperando que nuestras bases nuestras bases de cambio en algún momento me tiran la pata académicamente hablando bueno entonces por eso en este sentido me gustaría preguntarte esta idea de emancipar que todas la tenemos y que implica como una cosa de tener que sacarse del cuerpo esas cadenas que no nos dejan ser lo que queremos ser autónomos creativos socialistas ¿no? democráticos cada hito histórico ha tenido una concreción diferente una cosa era hablar de emancipación cuando salimos nosotros de una dictadura la más pura en la mitad Carlos otra cosa hablar de emancipación cuando atravesamos el neoliberalismo del 90 hablar digo concretamente como ustedes dicen ponerle el nombre a los bueyes esa frase para mí que la aprendí en Brasil nunca me sale de la cabeza ¿cuál sería el nombre que tenemos que poner ahora a los bueyes en nuestras prácticas de educación popular de investigación acción participativa? ¿hacia dónde atacar? ¿hacia dónde justamente poder conducirnos en una emancipación que implique emanciparnos de las cadenas que en este momento nos atan? Personalmente tengo una esperanza y la dije también en Mendoza que este periodo a pesar de lo que podemos ahora dialogar de hablar digamos de la situación actual han dejado huellas positivas importantes y que nuestros pueblos nuestros docentes no son lo mismo antes de este periodo que después que no son los mismos que en todo caso estamos pudiendo actuar con una fuerza también más consciente de muchos aspectos Carlos bueno bueno no yo comparto yo comparto total mira yo soy un antropólogo mucha gente piensa que soy un pedagogo pero en verdad mi formación es antropología y para que tengas una idea mi último libro es sobre paleontología sobre orígenes de la humanidad y también me gusta mucho escribir escribir poesía cuentos así que cuando pienso sobre todo cuestiones como educación permanente educación a lo largo de toda la vida busco razones por eso por eso mi texto hablaba de un visionario que van de la poética estética de la felicidad en la vida hasta la cuestión más netamente política me acuerdo me acuerdo que en Brasília y ahora me viene la memoria yo empecé hablando de una pequeña historieta de Ítalo Calvino que por supuesto no es una verdad histórica pero como dirían otros escritores justo porque es un mito es verdadero y cuenta Calvino no sé en dónde no encuentro la fuente que Sócrates el gran filósofo educador estaba condenado y estaba en la prisión con sus discípulos y esperando a que el carrasco preparara el veneno que tomaría para morirse condenado por la asamblea de los ciudadanos de Atenas y cuenta Calvino que él encuentra una flautita de plata ahí está y la coge y empieza a sonar empieza a sonar otra vez y otra vez repitiendo el mismo principio de una área musical y de repente incomodado un de sus discípulos dice mira Sócrates vas a morir ahora el carrasco ya está preparando tu veneno y tú aquí haciendo ensayos en una flauta ni músico no eres y Sócrates le contesta sí yo sé que voy a morir pero antes de morir quiero aprender esta área de falta el extremo de la idea de aprender a la larga de la vida y yo pienso que la cuestión de la educación permanente a mi juicio en una primera mirada tiene que ver justamente con paleontología con antropología en mis estudios incluso en libros sobre educación yo siempre estoy defendiendo la idea de que nosotros somos humanos y nos creemos a través de millones de años como seres humanos no porque somos seres sociales también no porque como en Aristóteles somos seres políticos el son politicón de él o seres racionales como en buena parte de la filosofía iluminista lo que nos hace humanos es que somos seres aprendientes somos orgánicamente somos como especie de primata somos como una calidad de vida en el mundo seres afortunadamente condenados al aprendizaje y aquí vuelve una idea que es muy rica en Paulo Freire y que me gusta justamente juntar no es de él originalmente pero él la actualiza es muy filosófica incluso psicológica hasta antropológica es la idea que hace en portugués se dice a tampa y a panela ¿cómo sería en español? la panela es la sartén ah sí como el huevo así de hacer así los dos la tampa y la panela la idea de la incompletud por ejemplo un mono como los que hay allá en Rosa dos Ventos cuando llega a los 3 4 años completó en su totalidad o casi totalidad lo que tiene que aprender para vivir como mono bueno nosotros animales menos complejos eso se da más tempranamente nosotros nosotros no la idea de que estudiamos aprendimos hasta un determinado momento y ahí nos completamos es totalmente falsa no sólo con relación a la experiencia humana a la trayectoria humana sino que respecto a la vida de cada uno de nosotros nosotros somos afortunadamente perenemente incompletos y perenemente aperfeccionables no sé cómo sería en español perfeccionables perfeccionables sí y la educación por lo tanto el aprender a crear saberes que para mí es la educación no aprender saberes sino a crear a compartir la creación de saberes es nuestra grande vocación y aventura entonces una educación por toda la vida a lo largo de toda la vida una educación permanente para mí es simplemente la idea matriz de lo que es ser humano es decir un ser para quien el vivir la aventura del compartir saberes del aprender es su vocación más original somos destinados como en Maturana al amor somos destinados a la libertad sí muy bien pero en todo eso porque somos seres que perenemente pueden ser algo más de lo que son en términos de vida interior de espiritualidad de interioridad de diálogo con los otros de diálogo con la vida somos seres de una capacidad inagotable de transformación personal cultural social yo reciente decía estaba en Ponta Grossa en este encuentro interesantísimo sobre universidades y tercera edad y decía justo eso muchas veces imagina la tercera edad en la educación de jóvenes y adultos por ejemplo o entonces en la universidad como especie de pongamos este viejito como una compensación a estudiar algo que nunca pude estudiar no es eso es el hecho socrático no es estar viviendo la aventura de aprender por toda la vida incluso a veces yo hago broma con cristianos y digo mira si de hecho cuando uno muere y va al cielo llega a un lugar perfecto en donde todos son perfectos y nada más hay que hacer yo creo que quiero ir al infierno ojalá ojalá querida ojalá quien sabe alas se sigue aprendiendo algo bueno esa es la primera idea que viene más de la antropología y la segunda tiene todo a ver con lo que dijiste porque pensemos no tanto en términos políticos hasta en términos personales interactivos ¿por qué seguir por toda una vida aprendiendo compartiendo saberes educándose para ser el mismo para reproducirse como el mismo no para que yo me transforme para que yo llegue a momentos de culminación de mi vida que no fueran alcanzados antes incluso en Potagrosa yo atacaba hasta con mucha fuerza esta idea muy diseminada en Brasil sobre todo en instituciones dedicadas a los viejos los idosos como dicen ellos que defienden la idea de que el viejo es alguien que vive el derecho de voltar a ser niño a ser joven yo digo no la misión del viejo es el viejo es como entre los indígenas el anciano el ser de la sabiduría el hombre que se escucha no porque es viejo sino que llegando a la vejez se hizo sabio no un sabedor un especialista sino un ser de la sapiencia un ser de la sapiencia y eso implica claro como una consecuencia directa que el transformarme a mi mismo que es siempre un proceso dual dialógico yo solo me transformo transformando en otro y transformando a otros eso tiene que ver también con nuestra vida social con nuestra vida cultural el proceso de una transformación humanizadora de la sociedad de cada nación y de la humanidad como un todo yo diría que es la otra afortunada condena de la especie humana y en ese sentido soy muy optimista yo pienso que estamos viviendo ahora momentos de barbarie en el mundo estamos ahora discutiendo problemas pequeñitos en Brasil y en Argentina yo pienso en Alepo pienso en Mosul pienso en Siria en Irak en Afeganistán en donde la barbarie está en este momento en que estamos hablando gente muriendo siendo bombardeadas y ¿el nombre de qué? ¿el nombre de qué? finalmente ¿no? pero siempre que miro un horizonte un poco más lejano y tú hablabas de eso en el final de tu idea veo que a pesar de todo o por causa de todo lo que está pasando nosotros no somos lo mismo incluso en esos congresos aquí en Argentina los que recién viví y la que tuvimos en Brasil en Colombia también estuve en Medellín incluso en la penitenciaria con presos políticos del ejército de libertación nacional allá veo que mientras más capitalismo mientras más neoliberalismo mientras más privatización ranquicización funcionalización espíritu de competencia todo lo que tiene que ver con este mundo empresarial tanto más movimientos populares tanto más conciencia crítica entre nosotros tanto más gentes preocupadas en las calles como pasó aquí con las mujeres ayer y presentándose y discutiendo y enfrentando yo creo que eso es algo que como siempre digo ellos pasan nosotros nosotros estamos estamos transformándonos también si claro vas a ver por ejemplo la cuestión de la educación popular yo hablaba de eso allá en Mendoza es impresionante como varias teorías de desconstrucción de la educación de menos cabo por la educación de una misión exageradamente crítica y no esperanzosa de la educación venida sobre todo de Europa pasaron son asuntos ahora de pasado y la educación popular 55 años sin vivir el año pasado yo estaba en Trento y el otro año en Turín en encuentros europeos de Pablo Freire y de educación popular las experiencias de raíz de los movimientos campesinos sombreros indígenas en Latinoamérica bueno en el mundo igual pasa en África en Asia están ahí vivos pero como los medios de comunicación focan no solo lo inmediato sino lo que interesa a ellos como conflicto como problema como soluciones eso que es la vida real de nuestros pueblos no aparece yo pienso incluso que es bueno que no aparezcamos para ellos por ahora nos aparecemos nos aparece aparecemos entre nosotros yo siempre pienso por ejemplo estamos aquí entre dos tres personas grabando un pequeño video que no va a salir ni en la red de televisión ni aquí ni en en Brasil pero que esperanza tenemos que gentes como nosotros con la esperanza nuestra con nuestros valores con nuestro sentido de vida en diferentes momentos estarán nos escuchando dialogando con nosotros entre ellos creando esas redes que justamente son esperanzosas y fuertes porque son frente al poder casi visibles mira tomando esto que dices que yo te escuchaba con mucha emoción la verdad que estoy muy emocionada nos emocionamos siempre nos emocionamos la verdad nuestros encuentros para mí son una dulzura una en una palabra que ya voy a acordar como realmente nosotros decimos como un es más que un mimo es de mimo de mimo un hay una palabra mía como una cosa que tengo acá en la cabeza lo repito bastante veces ahora en este momento se me fue pero bueno es así es parte de nuestro crecimiento este un bálsamo es como un bálsamo y no porque en ese bálsamo nos olvidemos de las situaciones más dramáticas que podemos estar viviendo sino que de pronto es como incluso una ola de tranquilidad para enfrentar también las situaciones dramáticas los conflictos las tristezas las ausencias ¿no? este y y y me recordaba cosas que hace poquitito también que estuve viviendo en carne y hueso y que hacen a esta idea de que no ha pasado en vano todos estos años y todas esta década que hace unas semanas tuve toda una semana en Misiones una hermosa provincia nuestra que justamente tiene su límite con Brasil si, conozco un poquito es Brasil con la naturaleza así desbordante que tiene Brasil con el color que tiene Brasil pero además tiene arena roja entonces hace una cosa maravillosa a la vista y al espíritu también y tuve toda una semana trabajando con con más de 400 docentes docentes que vienen de grupos que ya han empezado hace un tiempo que han constituido varias redes en las provincias y colectivos y las redes son conjuntos de colectivos de docentes que hacen investigación desde la escuela de pronto yo los escuchaba les contaba aquí a mis compañeras y en realidad venían todos con sus trabajos de investigación y de pronto no importaba si esos trabajos eran de mucha investigación de media investigación de investigación iniciada sino lo que a mí me impactaba era cómo se había transformado lo que uno sabe muchas veces del docente con sus sufrimientos con dificultades de poder realmente analizar la vida y sus prácticas y las políticas públicas que nos ahogan de pronto yo los escuchaba a Carlos hablar y eran realmente de una brillantez analizando toda la situación política pudiendo comprender las situaciones de la familia que viven desgarrada porque por construir tal represa los tuvieron así los echaron así de la noche a la mañana y los pusieron a vivir en tierras sin notas para ellos y esa gente llegaba a la escuela y de pronto se encontraba con directoras y maestros que comprendían la situación que estaban viviendo yo lo pienso ahora y también tengo como carne de gallina esto fue hace tres semanas y es lo que vos decís es realmente de pronto como estos docentes estaban analizando su realidad y después en Mendoza vos viste los miembros de los movimientos sociales que nos acompañaron de Jujuy también Jujuy otra provincia nuestra que es muy hermosa esto no conozco bueno que vinieron colegas nuestros con varios miembros de los movimientos sociales con los cuales trabajan realmente lo mismo yo escuchaba a esa señora grande con sus vestimentas del norte con su sombrero del norte con la caja tiene un nombre las cajas entre nosotros cantando como cantan los compañeros del norte pero habían construido cantos sobre la revolución sobre el cambio sobre la transformación hasta la poesía estaba puesta allí por lo menos en contenidos de la canción que eran contenidos que estaban justamente la conciencia de la transformación a mí me hizo pensar muchísimo todo lo que estuvimos trabajando y por eso esto que estamos diciendo ahora que realmente creo que encontramos grupos sociales en sus diferentes profesiones en su diferente vida cotidiana que han que han tenido y tienen una transformación y maduración ideológica y política y creo que eso también lo tenemos que considerar como vos decís lo podemos esconder por un tiempo para que no se den cuenta y bueno y también yo me acordaba escuchándote hablar con respecto a esto a esto de que uno es el ser aprendiz constante que hay una frase de Bachelard aquel filósofo sí que me gusta muchísimo Gastón Bachelard lo leo siempre nosotros también y él tiene una frase que siempre dice bueno acentúa la importancia de la pregunta para generar conocimiento y entonces dice en un momento que en algún momento un epistemólogo muy irreverente dijo que esta capacidad de continuamente problematizar la realidad lamentablemente cuando un científico llega a la mitad de su vida deja de ser el preguntón de siempre y se convierte para poder fortalecer sus certezas se convierte en un conservador y su espíritu dice Bachelard rico y preguntón y creador se acabó ahora es el conservador de la ciencia ay esperemos que yo digo siempre nosotros pasamos la mitad de ese límite no es fácil no es fácil bueno y después también recordaba dos cositas que quería decirte una también de un pedagogo francés que había dicho que el espacio de la educación permanente era un espacio continuo de lucha que también en él nos apoyamos a veces y era la lucha entre una intencionalidad de generar el hombre de la respuesta el hombre de la respuesta es aquel que busca el conocimiento con las certezas hechas para de alguna manera internalizar esa certeza y seguir repitiéndola versus el hombre de la pregunta esa intencionalidad de formar el hombre o la mujer de la pregunta dice el engran es la intencionalidad de poder generar continuamente en nosotros y en los otros ser el ciudadano el dialéctico el científico de la vida cotidiana y me parece que esa frase también nos representa y me parece que cuando vos decís justamente hablamos del conocimiento del conocimiento creador eso es una intencionalidad nuestra nuestra como 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 seres humanos nosotros de de apostar por prácticas ya sea de educación popular o de investigación participativa que busquen lo que siempre decimos la construcción de saberes colectivos en conjunción en grupo entre todos siempre estamos hablando y apostando a esa creación colectiva del conocimiento bueno acá nos está quiero decir a todos que nos ha acompañado Pablo Pablo un cineasta fantástico fantástico porque con su carita nada más apoyaba este diálogo y Sandra Yosa una gran colega una gran profesional que también ha organizado esto y nos está acompañando si sabes que tengo un minuto más tú terminas tú terminas tú hablaste es una cosa interesante y lo que voy a contar ahora te acuerdas tengo muchos recuerdos de Pablo viajes en Brasil a Nicaragua aquí a Brasil 85 dos veces y justo en 85 cuando estaba en el San Martín aquí en Buenos Aires estabas allá pero sí sí y Pablo te acordarás incluso Norma Mitty logró recuperar el documento de Sial que contiene la charla dada por Pablo Freire a educadores de aquí de Argentina en que él empieza hablando de sus amores por Buenos Aires incluso lo que yo no sabía por el tango desde niño escuchando tangos en Recife pero bueno y en un momento él revela ahí está en la mochila el documento que una de las cosas que más le tocó como educador fue una pregunta no sé si de un profesor de acá o de un hombre del pueblo que en un determinado momento llegó a él y le dijo pero profesor Pablo ¿qué es una pregunta? ahí está todo el misterio y ya que estamos hablando en Pablo en transformación en educación permanente quisiera terminar con un recuerdo que no me fue contado por Pablo nunca pero por Gadotti por Moacir Gadotti me dijo Gadotti que cuando él y un pequeño grupo de educadores yo no estaba presente resolvieron crear el instituto Pablo Frere que existe hasta hoy en la calle Cerro Corá 550 en San Pablo fueron preguntar a Pablo ¿se valdría la pena crear un instituto con su nombre incluso? y Pablo les dio esta respuesta dijo mira Gadotti miren crear un instituto Pablo Frere para repetirme no vale la pena pero si es para superarme hay que creerlo eso me la voy a ahí está muy bien un abrazo 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 un abrazo